Música Nadie en el mundo sabe que mis santos días se habitan Nadie me ha comprendido y me ha compartido mi soledad Todo fue de mi amiga y compañera Todo es difícil que te encuentro de cera Nadie sabe que llevo miedo de buena del corazón Nadie sabe que llevo miedo de buena el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!